Bueno, la Comebol oficializó que las eliminatorias comenzarán en marzo del 2020, hasta el próximo año. Me parece bien, eran muy largas las eliminatorias, hay tiempo más que suficiente para... El Mundial empieza por diciembre, noviembre, diciembre más o menos. En navidad se va a la final creo. De tal forma que va a tener San Ricardo la posibilidad de buscar más partidos para Perú. Durante todo el 2019, va a tener que jugar más partidos la selección Perú. En noviembre hay una fecha FIFA adicional. Marzo del 2020. Marzo del 2020. Ahí arranca, así lo resolvió el Consejo de la Comebol, tras la reunión celebrada este jueves en la ciudad de Río de Janeiro. El presidente Alejandro Domínguez había contado que iban a hacer esta propuesta considerando que el Mundial de Catar se jugará en noviembre y diciembre, y no en junio, como es habitual. Una cosa. Claro, está bien todo. Una cosa. Se modificó el calendario. Y la otra cosa, Gonzalo y Oscar, es que Perú no arrancaría jugando contra Colombia, sino contra otros. Eso también... Ah, verdad, eso es un tema pendiente. Eso también se va a repetir o no. No se va a repetir. Porque durante muchas eliminatorias se jugó el FISO donde primero era Paraguay, después Chile en Santiago, ¿no? Y para esta eliminatoria cambió el orden de los partidos. La intención de Infantino... Pero siempre fue Paraguay y después cambió. Y cuando cambió, fue Colombia. ¡Colombia, Colombia, Colombia! Que también lo ganó. Por eso. En Barranquilla, 12 a 0, 38 grados la temperatura. La intención de Infantino es que para esta eliminatoria también se cambie el FISO. Ahora, esto se tiene que definir en una reunión, en un congreso, pero... Es lo justo, ¿no? Es lo justo. Es lo justo. Cada eliminatoria tiene un FISO diferente. No, pero acuérdate, Gonzalo, que era siempre Paraguay, Paraguay. Fueron unos bagazos que no querían gastar en hacer nuevos fichos. Pero el que... Eso era con Blater, ¿no? El que hizo la observación fue el ex titular de la Fedra, Sáau, Burga. Marcarián fue el que lloraba. No, pero, claro. Así que a la cuarta fecha ya estábamos eliminados. Estábamos eliminados. Y entonces, Burga agarró el guante y en las reuniones pidió el cambio y se hizo el cambio. El Consejo aprobó que en el año 2020 se disputarán en cuatro jornadas dos fechas por cada una. En los meses de marzo, septiembre, octubre y noviembre, totalizando ocho juegos. Tendrá continuidad en el año 2021, en cinco jornadas. En los meses de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre, totalizando diez juegos. Los partidos de repechaje están estipulados para la FIFA para marzo del 2022. Bueno, esto se ha decidido en Río de Janeiro, donde había una reunión con todos los presidentes. Claro, porque lo que pasa es que... El sorteo de la Copa América. El Mundial de Qatar no se hace ni en julio ni en julio, sino a fin de... Una locura. A fin de año. Ya sabemos que esto sucedió a partir de la negociación de Blattery y los... No, pero el cambio fue, Oka, por el calor. Claro. Que gane Qatar fue una sorpresa para todos en un año donde nadie tenía la elección de dos sedes, tanto Rusia como Qatar, en una sola reunión. Sin embargo, al final quedó, pese a las investigaciones, pese a todas las evidencias que hay de esa votación, entre comillas, transparente y otra vez entre comillas, porque lo que pasó detrás del telón ya todos lo conocemos.